Bienvenidos a un nuevo vídeo de A Sobozón de Ruth, y hoy, por fin, no sé, muy tarde, tenemos la reseña de Los Kobolds han comido a mi bebé. Este juego lo conocí, imagino, en su momento, cuando estaba un poco con la fiebre del Munchkin, y, bueno, ilustrado por John Kobalik, tenía que ser divertido. Así que, en cuanto vi la campaña de mecenazgo de la guarida del trasgo, dije, tengo que hacerme con él. ¿Por su sistema? ¿Por su ambientación? No, por Kobalik. Y vais a pararos un momento y vais a decir, ¿de qué me suena Kobalik? Principalmente de juegos como Magplash, o el archiconocido con millones de variedades de sabores, Munchkin. O quizás, si es un poquito afortunados, y le conozcáis de su serie de cómic, Tortowe, que os recomiendo encarcidamente, y, sinceramente, espero que no tengáis todos un aigol en vuestra mesa, porque es desesperante. Pero es muy divertido de leer. Volviendo a los Kobalik, este juego es muy sencillo a nivel de reglas y a nivel de ambientación. Vamos a comenzar por esta última. La ambientación de este juego es que tú eres un Kobalik, de esos que en Dueños and Dragons te hartas a matar para ir de nivel 1 a nivel 2, coña incluida en el libro. Y, bueno, eres un pequeño ser perruno, insignificante, gobernado por un hambriento rey, larga vida al rey Torg, que lo que más le gusta comer a todas horas son bebés humanos. Que, como podéis imaginar, nadie coge y se los deja en la puerta al rey y le dice, hey, tenga su desayuno. No. ¿De qué vamos a hacer en una partida? Vosotros y los pringados que tenéis que ir a capturar bebés humanos para que vuestro rey tenga un desayuno a cuerpo de rey. Lo malo es que, claro, los bebés humanos no suelen estar ahí abandonados y los coges y punto. Se van a enfrentar a ti humanos, perros, gatos e incluso pollos terroristas. Hay también otro pequeño problema y son la muerte de los Kobalik. Los Kobalik tienen una tendencia bastante horrible a morirse y por eso, y muchas gracias a la guarida del Trasgo, durante la campaña de Mecenazgo nos hicieron el favor de hacernos los boletos de muerte Kobal. Que son todos estos y que en su reverso vais a poder ver, de alguna forma, que tienen unas tablas y, bueno, cada vez que hacéis algo muy estúpido, dependiendo de dónde, vas a tirar un D6 en una de estas tablas para saber qué le puede pasar. Por ejemplo, hay una muerte del cielo que no es tan molona como en Battletech, sino que se te cae una vaca encima de tu pobre Kobalik y se hace puré. Hay algunas de las muertes que realmente puedes sobrevivir, pero no os preocupéis que si sobrevivís os vais a llevar más boletos, aumentando aún más la posibilidad de moriros. ¿Cómo ganáis los boletos? Haciendo cosas muy estúpidas como pensar si eres un Kobal, intentar no arriesgar tu vida porque vuestro dios Bor odia sobre todo a los cobardes, o cualquier cosa que a vuestro alcalde o director de juego no le haga gracia. Con lo cual vamos a tener un juego en el que hay altas probabilidades de morirse por cualquier cosa en cualquier momento, incluso durante la creación de personajes. El sistema de juego, lo dicho, es muy sencillo, usa 2 a 2 de 6 con 4 atributos que son brutalidad, ego, extrañeza y reflejos. A partir de estos atributos hay 4 cuasi-atributos que en vez de calcular nuevamente con una tirada como estos 4 atributos principales, miramos en una tabla la correspondencia del valor que hemos obtenido a cuáles, que básicamente será un número del 1 al 6 para simplificar todo. Cuando tengas que hacer algo vas a coger y vas a decir, quiero tirar por ejemplo la habilidad deporte. ¿Por qué? Porque soy un Kobal muy listo y la tengo. Vas a coger esa habilidad y vas a tirar tantos dados como la dificultad que marque el alcalde. Si tienes alguna cosa para reducir la dificultad, simplemente vas a quitar dados de 6. El objetivo es conseguir la cantidad o menos que tenga tu habilidad en cuestión o tu atributo si tiras atributo. Lo cual a la mayor dificultad van a salir los números escandalosamente altos. Siendo Kobal no hay mucho más con reglas, puedes conseguir atuendos si vives lo suficiente como para poder comprarlos, equiparte es tan sencillo como ir a 3 montones de basura que tienen los Kobal en la cueva, meterte ahí dentro y ver que sacas. Que puedes sacar un cazo, unos calcetines viejos, cualquier cosa aleatoria que puede ser útil o no. Y con una rueda, pues no está muy allá, pero le da una habilidad especial que el Kobal va rebotando por ahí. Luego, para redondear un poco más el personaje, tiene una serie de ventajas y desventajas que se ponen con el símbolo más o menos delante y punto pelota. Y son cosas desde, ¿sabe a bebé? Estás tan bueno y hueles tan bien que en cuanto te cae un poco de tomate cualquier cosa, todo el mundo decide comerte. No es muy bueno. O cosas como que eres un grandullón y tal. Y la creación de personajes básicamente es eso. Se cuentan un par de cosas más aquí en el libro, como por ejemplo, consejo para los alcaldes, un poquito como hacer una ciudad, algunos enemigos que puedes encontrar y poco más. Es un libro muy divertido de leer, aunque a mí personalmente me canso un poco el tema de tablas, que al final ya era como, joder, otra tabla, no. Sí, he cogido la información básica de la tabla. De lo más divertido son las partes de trasfondo y las partes de muerte Kobol. Leerte todas las tablas de muerte son geniales. Y la tabla adicional, para gente como Igor, es deliciosa. Y bueno, no sé si vamos a poder probar el juego, pero al menos su lectura está muy bien. El juego se vende por 18 uretes. Por 20 lo conseguimos en la campaña de mecenazgo con los boletos y con esta ilustración tan genial de John Kowalik. Yo creo que está muy bien de precio, dado el tamaño, dado que está a color entero. Y yo creo que es un precio bastante ajustado para lo que es el material. Es muy divertido. Es un juego que no vais a jugar grandes campañas, así que para desconectar entre partidas de Dungeon o del juego que más os guste, yo creo que está muy bien. Es una tarde, haces unas 3 o 4 fichas, casi 5 por si acaso, y a ver qué sale. Estar borracho no es un requisito, pero sí, desde luego, tienes muchas ganas de reírte y hacer mucho el paripé. Hay cosas como con la magia, que hay un punto en el que tú coges un hechizo y tú como jugador tienes que hacer una pelota a ese papel y tirárselo a un compañero. Y si no lo aciertas, el hechizo no ha funcionado. Así que, bueno, yo creo que por todos estos pequeños detalles, las risas están garantizadas con este juego. Así que, bueno, si veis alguna jornada o algo y tenéis la oportunidad de probarlo, no lo dudéis. Y hasta aquí todo lo que os quería contar sobre el juego. Espero que no os haya aburrido mucho el vídeo. Vais a tener abajo más información sobre el juego, como la reseña que escribí para el blog, o también va a estar el enlace a la campaña de Icons, que es otro juego de esta editorial, este en concreto, que ahora mismo está en mecenazgo y, bueno, el objetivo mínimo ya se ha cumplido, así que a partir de ahora es que se consiga la mayor cantidad posible de metas. En este los Cobalt fue los boletos por desgracia. A mí me hubiese gustado que hubiese salido algo más, pero, bueno. Si os animáis a probarlo y me queréis dejar abajo en algún comentario vuestra experiencia con el juego, pues os lo agradecería un montón. Venga, nos vemos. Adiós.